Good morning, 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 buenos días mi gente, que bueno que están con nosotros, yo soy Netuna y la Salsa Mejía, wow, ya está el ombligo de la semana, señores, como va esto, eh, como dinero, en busca de allá, eh, oye, que hoy es miércoles 21 de abril de 2021, con una temperatura actualmente en la ciudad de 97 grados Fahrenheit, una sensación térmica de 55 grados, hoy el día estará despejado con intervados nubosos, pero, eh, con probabilidades de precipitaciones para el día de hoy del 90%, quiere decir que hoy vamos a escuchar, aunque usted no lo crea, truenos y centellas. Las máquinas del día estarán por los 66 y en la noche es, eh, la mínima 36 grados, así que, todo está marchando bien, pero, eh, que, dice que actualmente ahora está entero a los nubosos, pero, eh, más adelante, eh, hay 90% de posibilidades de precipitaciones para el día de hoy. Y, señores, la, 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 eh, perdón, la ciudad, o todas las ciudades están de regocijo, porque, por ejemplo, vamos a hablar de esta, que es la que a nosotros nos interesa más, eh, dice, Nueva York celebra veredicto contra Jerry, eh, Jerry Shawi, eh, las autoridades, autoridades de Nueva York, eh, y líderes electos interpretan el fallo como un impulso para avanzar en más formas policiales, o más reformas policiales. Hasta ahora le dan mi cuenta a la policía que actúe en bien, y le ponen sus, todas las restricciones que le han hecho a la policía por el Black Lives Matter. Mara. Eh, dice, como el veredicto del jurado del distrito policial, Juan Cuarto de Minneapolis, de Minneapolis, declaró culpable el martes a, de tres cargos de, que se imputaban al policía Jerry Shawi, por el asesinato del afroamericano George Floyd, todo indica que los ánimos de protesta y disturbios violentos en la ciudad de New York descendieron al máximo para abrir paso a celebraciones. Este es un logro, este es un logro, este es un logro de toda una movilización que logró que se visibilizara como nunca antes la estructura racista de los cuerpos policiales del país. Es una resolución judicial que deberá estar muy clara en la mente de todos los respectivos policiales de New York. Cada vez que quieran abusar de su fuerza, racionó el colombiano José Gustavo Alemán, un joven estudiante. Ajá, ¿qué me fue? Un joven estudiante, por ahí quedó. Parece que el internet no está muy bueno, se me chistoteó la parte de la noticia que estaba dando, pero vamos a darle chance a ver si lo recuperamos, porque el internet está débil, pero ahora está pensando mucho ahí. Y si no, vamos a ver, un momentito. Y si no, vamos a ver, un momentito. Bueno, pues yo quiero hacer nada, entonces, vamos, entonces, vamos a hablar del deporte, y vamos a hablar del deporte, y ahorita, entonces, nos olvidamos de esto, de eso, y nos vamos, entonces, para la República Dominicana. La República Dominicana dice, en este titular, tengo aquí tres audios, pero bueno, en el segundo, el editorial latino tiene que darles, pero vamos, vamos, vamos a ver con la República, entonces más, más rápido, más avanzamos aquí, dice, la República me dice, tribunal, excluye relaciones premiadas contra impulsados en caso de audios de precios, ampliando, vamos a ampliar esto, la cosa que tiene tanto tiempo y no se ha hecho nada, el primer tribunal colegial, el primer tribunal colegial del Distrito Nacional que en Lucia, en Lucia a los seis dominicanos sacerdotes de la constructora brasileña, Otebrecht, que pasó desde el martes, así que las relaciones ejecutivos de la empresa y que fueron aportadas por el Ministerio Público brasileño, el tribunal concluyó que el Ministerio Público Dominicano no cumplió con las formalidades que establece la iniciativa para incorporar muchos testimonios. Estas declaraciones no pueden entrar sin debate, que fue la presidenta del juzgado, José Méndez, la Contraloría especializada de la persecución de condiciones administrativas, porque según la PECA, reaccionó con un recurso de oposición y recordó que antes o antes de decisiones similares, el Ministerio Público ya ha logrado que las fuerzas se retracten, como si se van a dar, eso, que yo me manchino un manchillo a guantillo ahí, a esto, este caso de este derecho, eso es un lugar, eso que no sé, no sé, me imagino por la nueva justicia de que el independiente que tenía en el suelo, que el fronte es demasiado, el fronte es demasiado. Yo quiero, la ciudad ha pasado cuatro años, me voy a decir que sí, que sí, a Magali me va, a Magali me va. Por otro lado, me voy a decir que Magalita Sedeño dice que es el momento para que el PRD sea el protagonista de la vicepresidenta de la República Dominicana, que es el presidente de la República Dominicana, que es el presidente de la República Dominicana, que es el PRD sea el protagonista. Y creo que la oposición de la República Dominicana debe dedicar la formación de grupos inquietarios y los que les traen el objetivo principal. El PRD cuenta con todo su apoyo y que van por la dirección correcta, lo que lleva a la transformación y fortalecimiento de su organización. El PRD está conmigo. Este es el momento El presidente de la familia Pelebeíza escribió en Chile, Margarita, tendremos tiempo para elegir el candidato o candidata que nos llevará al gobierno en el 2024 para gobernar a favor del pueblo dominicano y seguir siendo orgullo de la región, escribió la señora Sedeña. Este, bueno, vamos a ver si podemos volver para acá, para yo entonces, ok, ah, ya, ok, volvemos para acá de Nueva York, para el Estados Unidos, diga todo lo que hay. Y ahora, aquí dice, pistolero ya detenido, un muerto y varios heridos en tiroteo en el supermercado de Long Island, en New York. Gabriel Dewey Wilson ya fue detenido por, como sospechoso de haber causado una balacera que provocó la muerte de un hombre de 49 años y dejó al menos dos heridos, dos personas heridas en un supermercado de Long Island esta mañana. Se entiende que ayer en la mañana, según la policía del condado nazi, el incidente sucedió a la 11.19 de AM en Stop Shop, en el Centro Comercial Cherry Valley, en West Huntsville, Henton. Se reconocen las condiciones de los dos lesionados ya hospitalizados, las autoridades, las autoridades del condado tomaron temprano que habría identificado al sopechoso de 30 años, el edificio fue evacuado y la investigación sigue en curso, reportó ABC News. Según los reporteros iniciales de Stop Shop News, una persona murió y dos se resultaron heridas en tiroteo corrido dentro de la oficina de un gerente, arriba del edificio comercial, la policía nombró a una persona de interés que había trabajado en la tienda, no estaba claro si la persona seguía empleada. Bueno, cuando la policía actúa rápido, cuando la policía actúa rápido y ha resultado positivo, es que no ha tenido nada positivo, es que los familiares de repartidores, o sea, dicen por aquí que los repartidores tomarán las calles de Nueva York tras asesinatos de mexicanos, más de la mitad de los deliristas reportan haber sido víctimas de delincuencia. Los repartidores de Comida, en su mayoría latinos, nada más si los mexicanos, la mayoría, se tomarán mañana las calles de New York en una marcha para exigir mejor condiciones laborales, muy alto a la violencia que ha costado la vida de, por lo menos, nueve de estos trabajadores durante el último año. De acuerdo con los deliristas, la gente que hace delir, como se les conoce en esta ciudad, la policía no ha hecho nada ante la denuncia de robos y muertes de su compañero, la más reciente, hace un poco más de un mes, el mexicano Francisco Villalba, asesinado en Arturo en un parque de Manhattan para robarle la bicicleta eléctrica que usaba, valorada en uno de los trabajos de un mundo del otro. Otro han muerto, o han resultado herido, impactado por la iglesia. También que la deliria, que hay aquí, con Italia, la deliria, que se corre cristiano, le está dejando el pan de cada día. Supuestamente se le fue el internet, cuando quiso hablar de la convicción, que supuestamente van a mandar a la cárcel al policía que asesinó a George Floyd en Minneapolis. Supuestamente se le fue el internet. Lo que pasa es que tienen un pacto con la policía de Nueva York. Te digo la verdad, tienen que darle mínimo uno o dos hijos a la policía, meterlos a la policía. Por eso no pueden hablar nada mal de la policía. Es una sociedad súper, súper corrupta y racista. De verdad. O sea, llegan aquí y pues, inmediatamente aliarse. Y pues, creo que tiene la policía de Nueva York, tiene como casi la mitad. Pues sí, yo creo que casi la mitad son dominicanos. Una cosa increíble, ¿no? Así es que... Y fíjate eso de que supuestamente están atacando a los chinos. Supuestamente están atacando a los chinos, ¿verdad? Pero, no, nada. Este odio a nosotras, a la gente mexicana. Ahí sigue. Ahí sigue. Porque aquí, te digo, es un concurso de popularidad. Y hacen lo que les digan los blancos. En la portada, que hacía la segunda voz a Oscar de León. Oscar de León siempre, en ese tiempo, no le daba el sello, el que hace. Como siempre, Oscar de León siempre ha sido el protagonista de su orquesta. Entonces, Oscar de León es el líder y el cantante. Y en este tema, cuando había un cantante en Panamá, que se llama Carlos, Carlos el Grande. Estaba en Panamá y Oscar de León estaba tocando. Y él, en una contraparte, contraparte de la otra orquesta que estaba abriendo la elección a Oscar de León, cantaba ese señor Carlos el Grande. Y él le hace una invitación a que se fuera para Venezuela para un pacto. Para formar un grupo que iba a tenerlo con él. La cuestión es que, en esta canción, se la dedicaron a yo, bueno, él tirando a Oscar de León y la cantan Carlos el Grande y Leo Pacheco. De hecho, Leo Pacheco estuvo con Oscar de León mucho tiempo. Y la mayoría de los temas de Leo Pacheco son a dos voces. Porque Oscar de León siempre se coge el atributo para él. Pero este tema fue hecho tirándole a Oscar de León. Escuchen las letras de este tema. Fuimos amigos. Leo Pacheco y Carlos el Grande. Fuimos amigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 El presidente Luis Abinader declaró este martes que el gran reto que tienen los países después de la pandemia del coronavirus es evitar una crisis financiera que provoque problemas sociales. Un tema que debemos tratar en esta cumbre y después entre nuestros países es que de esta crisis de la pandemia no podemos pasar a una crisis financiera, una crisis financiera que puede desatabilizar socialmente a muchos de nuestros países, manifestó el presidente Luis Abinader. Yo estaba mirando una entrevista de Abinader que le estaba haciendo, creo que allá en España, le estaba haciendo una entrevista donde él decía que con la cuestión que tiene el pendiente, todavía está en agenda hacer un, no un muro, es una división con Haití porque no solamente por la migración haitiana, sino que también que todos los vehículos que se roban en la República Dominicana van a parar Haití, donde también ya los desarman y hacen o van a parar Haití. Y además también el tráfico de drogas y de armas ilegales pasa de Haití a la República Dominicana. O viceversa, porque eso es un cruce de, un cruce de, 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 de delincuencia lo que hay con, 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 con esta frontera abierta. Y en esta otra cosa que yo digo yo que si Abinader logra hacer eso, aunque sea una, una malla ciclónica, eh, se estaría también casando con la gloria, porque ¿cuánto, qué tiempo tenemos ya, eh, con esta disputa, que si los haitianos, que si, que si esto, que si la isla de ahí para allá son ellos, de ahí para acá nosotros, y ellos también, se cree que todavía la isla completa les pertenece a los haitianos. Y eso hace tiempo que, que Galdés murió. Así es que, que se queden por los colegios, por yo a ellos. Y escuche, en una de las entrevistas, lo que dijo el presidente Luis Abinader. Adelante, control. Luis Abinader, señores, pone claro a la comunidad internacional y advierte que tu responsabilidad es con la República Dominicana y no con Haití. Así es, el presidente Luis Abinader pidió a la comunidad internacional que no dejen solo a República Dominicana ante la situación de inseguridad e inestabilidad política que se vive actualmente en Haití. La comunidad internacional no nos debe dejar solos. Y está bien que Europa conozca la situación en la que está Haití actualmente. Digo Abinader en una entrevista con la presidenta de la agencia EFE, Gabriela Cañas, en Madrid. Durante la entrevista defendió la construcción de una verga en la frontera con el país vecino. Se recuerda que el pasado 27 de febrero, día de la celebración de la independencia dominicana, el mandatario anunció el inicio de la construcción de una verga en la frontera, donde son frecuentes las denuncias de tráfico de personas y contrabando de armas y animales para el segundo semestre del año. El muro va, el muro, claro que eso va. Eso va y tenemos los fondos ahí disponibles. Y no solamente, porque mucha gente piensa que eso es un muro desde el punto de vista migratorio. Aquí estábamos hablando de la seguridad. Ese es un muro que va a ayudar inclusísimo a la seguridad ciudadana. Como hablaba, la mayoría de los vehículos que se roban el país van para Haití. Pero además, tú tener 8.700 militares, eso tiene un costo enorme. Con una verga perimetral y una tecnología, pudiéramos tener con la misma efectividad la mitad de esos militares y dedicarlos a ellos a otros aspectos también de la seguridad. Luis Abinader dijo que la valla no es una política migratoria, es un tema de seguridad ciudadana. La mayor parte de los robos de vehículos en República Dominicana van hacia Haití, donde la situación de inseguridad y secuestros es dramática. Añadió que la responsabilidad de tu gobierno es mantener la seguridad de los dominicanos, independientemente de toda la carga económica y social que nos supone. Nos han dejado solos. Mientras muchos países se han olvidado de Haití, nosotros hemos continuado. Sentenció Luis Abinader. En todo caso, el sur está intentando... Hemos cargado muy fuerte con el problema haitiano, en la República Dominicana. Y yo creo y pienso que la comunidad internacional tiene que tener mayor responsabilidad sobre ese tema de Haití. Claro. Y sobre Haití quería preguntarle, justamente, porque las relaciones con Haití para su país son extremadamente importantes. ...comparten una isla y como política migratoria se propone levantar una valla. En ningún país europeo estamos en disposición de dar lesiones a nadie, justamente, sobre las vallas. Pero, bueno, lo que me gustaría saber es si usted prevé o ve alguna posibilidad de alternativa en la política migratoria que no sea la valla. O considera que es una parte solamente... Pero es que no es cierto que la valla sea una práctica de la solución, la valla, y las rejas permitrales y el acceso a la tecnología es un tema de seguridad, incluso ciudadana. Para que usted sepa, una gran parte de los robos de vehículos, una gran parte no. El 80% de los robos de vehículos van hacia Haití. La situación también de inseguridad en Haití, de secuestro en Haití, es una situación dramática en la cual nosotros tenemos que tomar la seguridad de vida. Incluso esa veja perimetral con un área de tecnología va a ayudar grandemente a Haití en términos de los ingresos aduanales, que ahora mismo tiene una gran falta de control por esa situación. El término de la veja perimetral y la barrera tecnológica, la migración es uno de los temas, pero son muchos temas. Ahora, es bueno que también Europa conozca las situaciones en que está Haití actualmente. Son situaciones muy difíciles, de mucha irritación social, y nosotros como país también tenemos que tomar las medidas. Mi responsabilidad es con la República Dominicana y con tener la seguridad, independientemente ya de toda la carga económica y social que tiene nuestro país. Y que muchas veces nos han dejado solos, también en ese tema. Mientras muchos países se han cansado de Haití, nosotros no podemos cansarnos de buscar solución. Lo que sí queremos es llamar la atención a la comunidad internacional para que sí sepa la urgencia que se necesita y la situación en que está Haití. A ver si comparto esa opinión que siempre dice la señora Yadira Marte, que debiera ser la ONU. Y esos países que siempre vienen criticando a la República Dominicana porque, supuestamente alegadamente, somos, 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 soy dominicano también. Somos racistas, que todo es cuestión de racismo contra los haitianos. Y como dice ella en alguno de sus audios que ella ha hecho, dice, bueno, pues cada país que venga, que se lleve un milloncito de los haitianos que van a la República a su país. Y así lo van ellos manteniendo por este tiempo, que nos den solamente una parte a nosotros. Todos, vamos a repartirlo, todo lo que hay allá en la República. Y repartirlo, o sea, y repartirlo todos iguales. Tocamos a menos nosotros, que somos los que estamos más cerca de ellos. Y así la cosa sería más cómodo para esos países que siempre vienen criticando a la República Dominicana por el supuesto y alegado racismo contra los haitianos. Y además decir que, que fueron 22 batallas que se hizo, que se, que se, que se, se dieron en aquel entonces, cuando había patriota en la República Dominicana. Y las 22 fueron ganadas por, por los dominicanos. Quiere decir entonces que ya por eso fue que le vinimos, de ahí, de ahí para allá lo tuyo y de aquí para allá lo mío. Así es que no, deja tu vida para allá, que nosotros es para acá. Pero como quiera, como decíamos el otro día, nosotros, eh, decíamos que los haitianos es como cuando, cuando usted ve que le viene el agua a un, a un panal, a un panal de hormiga. Buscan cómo, cómo se afasele del agua. Lo más fácil que le queda a ellos son el, el país vecino, la República Dominicana. Por eso que bajan, pasan por, 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 por montón. Por toda parte, porque damas solamente, y entonces con esa, con estos militares que tienen allá. Porque antes era, antes era un castigo. Yo recuerdo que antes, eh, que aquel policía o guardia que hiciera algo lo mandaban para allá, para Gimaní, qué sé yo, para dónde, el diablo, para allá. Lo mandaban para allá, para la frontera, para pasar trabajo. Ahora no, ahora es un negociazo eso. Es un negociazo. Está en el área de la frontera con Haití. Porque ahí están los billetes. Ahí están los billetes. Para ir, ir, ir recaudando mucho dinero. Mucho dinero. Sí. Es una, es una, es una, es un mal necesario que tenemos nosotros en la República Dominicana. Eh, ya de hace tiempo, eh, viene arrastrando a los dominicanos con ese, con ese deseo de, 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 de robar, de vivir, de, 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 de cualquier cosa fácil. Y eso que allá no hay wefé, ni nada de sabana, como que, ni que le dan, eh, allá lo que le dan una chiratica, porque se copia tanto allá en la República Dominicana, desde los de este país, que hasta allá es Halloween. Allá es Halloween, celebran Halloween. Y cosas que se celebran aquí por tradiciones, por algo que pasó, una historia que tiene, la versión es Thanksgiving. Que dan gracia, porque aquí viene una escasez, una vez, y viene una manada de pavos, y ya es Thanksgiving, y el día del pavo, como llaman. Hasta eso lo celebran allá en la República. Así somos los dominicanos. Vamos a hacer una pausa, porque son las 5 de la mañana. Porque también tengo la, tengo la, la editorial de la Antinoti, que dice, una peligrosa amenaza, bebidas adulteradas. Eso está bueno, ese editorial, eh, con unos cuantos títulos también que hay por ahí, que vamos a hablar más de eso más adelante. Así que, vamos a hacer una pausa. Y la República también es de los haitianos, el madrugador. Puerco.